Desafío tierra es una iniciativa temática comunicacional de todo terner que se hace cargo de toda la problemática que estamos viviendo como civilización como humanidad respecto de nuestra casa de la tierra y vamos a lanzar en el contexto desafío de tierra distintos desafíos concretos y el primero es el desafío plástico la idea es que a través de nuestro sitio desafío tierra puntocom la gente se puede inscribir y con eso lograr poder adquirir conocimiento y mantener nuestro planeta a salvo la prevención siempre es el primer camino siempre es el primer camino el reciclar viene después bueno un poco el rol de desafío tierra poder educar a más de 10.000 personas que se hagan expertas en reciclaje de plástico y puedan visualizar el vídeo donde se explica paso a paso los tipos de plásticos que se pueden reciclar necesitamos de todo esto son consumidores que son más conscientes pero también empresas que entienden que el éxito de su negocio es también comprometerse con buenas prácticas y entre eso el cuidado de nuestro medio ambiente ciencia al centro de nuestra toma de decisiones el llamado es no una visión catastrófica a sumarse con soluciones desafío tierra es una tremenda iniciativa que justamente en unión y en colaboración los medios de comunicación con las empresas con el gobierno y el estado convoca a la ciudadanía a actuar y que tiene un gran impacto en los cambios que buscamos para el mundo